...colombiana con esta danza que se llama curulao, curulao proviene del término cununao que se denomina los tambores cónicos que llevan el ritmo de esta danza curulao es de las denominadas danzas matrices de esta región cuya característica principal es el enamoramiento entre parejas a través de pañuelos con ustedes Afrocolombia, el curulao ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿Les gustó? Bueno, vamos a escuchar la última para irnos. No, mentira, continuamos.